Como está relacionada con la salud, y en educación física vemos salud también, ¿cierto? Vamos a tomar también, vamos a parar, que no se nos quede en el olvido esta unidad, ¿ok? Vamos a aprovechar esta media horita para poder empezar a ver lo que es la salud alimenticia. ¿Ok? Que esto es materia de ciencias naturales, pero a la vez lo vamos a ver en educación física, ¿sí? Perfecto. En la 140, ¿qué es lo que observamos, niños? A ver, Juanpi. Están comiendo alimento, ¿cierto? Yo sé, tío. ¿Algunos? A ver, Agustín Bejar. Bien. Lo que vemos es dos niños comiendo saludables, y dos niños comiendo cosas no saludables. Eso, muy bien. ¿Cuáles serán los alimentos saludables que vemos, Agustín Urrea? Como leche saludable. ¿Y? ¿Y no saludable? Y pizza y chocolate. Uy, la pizza. Pero aquí la pizza es leche. ¿Qué? Pero, la tía, la leche. Hay una leche que sale más. Ya, pero esa es leche, leche, pues, mi amor. Ya. A ver, lo saludable que vemos en las cuatro imágenes es la leche. No importa qué tipo de leche. Puede ser de vaca, de cabra, leche de soya, leche de avena, leche de almendra. Lo que es leche, ¿cierto? Eso es saludable. Y el otro alimento saludable que vemos es la rica, sandía, que ya en noviembre ya empiezan a salir las sandías, ¿no? Ya. Ya. Espérame, Agustín. Y vemos dos comidas no saludables. Ya nosotros, ¿qué quiere decir que no es saludable? A ver. Que tiene azúcar. Ya, que tiene azúcar. ¿Cuánto? Que no nos hace bien a nuestro estómago. Sí, pero si lo comimos un... A las mil. A las mil. No lo haría mal. Justamente. ¿Cómo te vas a comer? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que no sea saludable? Esa comida nosotros, ¿podemos comerla? No. Sí. Sí la podemos comer. ¿Cuánto? Pero de vez en cuando. Entonces, por ejemplo. De vez en cuando, pero no en exceso. Muy bien, Agustín. Por ejemplo, yo sé que a todos nos gustan las papas fritas. ¿Nos gusta o no? Ya. Entonces, pero si comemos el día lunes papas fritas, después comemos el miércoles papas fritas, y después comemos el sábado papas fritas, ¿sería una alimentación saludable? No. No. ¿Cuántas veces podría comer al mes, no a la semana, papas fritas? Una vez. Una o dos, pero en un mes. ¿Y cuántos días tiene un mes? Treinta. Treinta. Y también podemos comer cosas, charlas por una celebración. O algo así. Justamente. En las celebraciones nosotros tenemos chipe libre, ¿cierto? De poder comer en los cumpleaños, en las fiestas familiares, ¿cierto? De poder comer en los cumpleaños. Claro. Pero. Chatarás una vez a las mil. Justamente, Monse. Una vez a las mil podemos comer. Por ejemplo, si el mes tiene cuatro semanas, ¿cierto? Sí. Una semana puedo comer pizza. La segunda semana podría comer papa frita. La tercera semana podría comer un asado. Y la cuarta semana podría comer fideos. Fideos, que también los fideos, si yo como muchos fideos, también nos sería saludable. Una torta. Ya. Pero tiempo. Pero tiempo, no. A ver. ¿Por qué, Joelito? Porque está comiendo todos los días. No. Un mes. Mira, un mes tiene treinta días, ¿cierto? Y esos días, esos treinta se dividen en cuatro semanas. ¿Sí? De domingo a sábado. ¿Sí? Una semana, domingo a sábado, otra semana. Entonces, ahí tenemos cuatro semanas, que equivalen a treinta días. Entonces, una semana comes papas fritas, la otra semana comes pizza, la otra semana comes un asado, y la otra semana te comes un pedazo de torta. Tien días, pero... Entonces, ¿sería más o menos equilibrada mi dieta? Sí. Sí, sí. ¿Por qué no? Sí. Más o menos, ¿cierto? Pero si yo, por ejemplo, la semana dura ¿cuántos días? Siete días, muy bien Isidora. Siete días. ¿Una semana? ¿Una semana tiene treinta días? Ah. Siete días. Ya. Siete días. Una semana. El domingo, ya, el domingo, como estoy en mi casa, mi mamá me va a hacer papacitas con mi té. ¿Sí? Ya. Eso sería medio saludable porque también hay ensalada, ¿cierto? El día lunes voy a comer pollito con puré. El día martes voy a comer una rica cazuela. El día miércoles voy a comer arrocito con arroz con fideos. Arroz con huevo. El jueves comería un puré con carne. Y el viernes comería unos fideos con albón, digamos. Y el sábado comería sushi. Ya. Ahí tendríamos, se supone que todas esas comidas las acompañamos con... Verduras. Muy bien. Vegetales. Con ensalada. Pero si yo como pura comida chatarra y no como verduras... Me voy a hacer mal. ¿Qué voy a hacer? Me voy a hacer mal. Me voy a hacer con el... Me voy a hacer obeso. Y ustedes saben que las personas obesas somos enfermos. Porque nos enfermamos. Nos vienen un montón de enfermedades. La tía Elvira, ustedes dirán, ¿es obesa la tía? No. Para los médicos, yo soy obesa. Pero yo bailo, yo corro, yo camino. Pero, ¿por qué? Porque yo todavía tengo mucha grasa acumulada y por ende todavía soy obesa. La tía, pero todavía tiene habilidad para... Sí. Pero recuerden que la gordura, la obesidad, hay rangos. Pero yo, para no ser de esos obesos que apenas se pueden parar y caminar, yo tengo, por eso yo como, más o menos sano. Bueno, ¿sí? Sí. Porque antes la tía era más gordita. La tía antes tenía doble pedaño. No hay que discriminar. Sí, la tía ha bajado mucho, mucho, mucho. Pero ¿por qué? Porque ahora de viejita, o sea, de adulta, ha aprendido a comer. Porque a la edad de ustedes, niños, la tía comía puras leceras. ¿Ya? ¿Cómo así? ¿Ya? Pero, ahora ya no tengo esa papada, pues, niños, ya no tengo porque la tía ha bajado mucho de peso. ¿Ya? Pero para no ser obesos, niños, yo tengo que comer sano. Y comer sano es tener una dieta balanceada. Comer de todo, pero que sea nutritivo. Por ejemplo, ¿hoy día qué comimos en el almuerzo aquí en el colegio? Pollo. Comimos pollo asado. No, como era pollito al jugo con papitas cocidas. Y de ensalada, ¿y de ensalada qué comieron? Con pino. Con pino. Y comieron una fruta. ¿Está balanceada esa comida? Está balanceada. Si yo, ¿qué le quitarías para que no hubiese sido una dieta balanceada? Saíd. La ensalada. La ensalada y la verdura y la fruta. Dime, Joelito. Mucho, pues, mi amor, porque tu estómago es chiquitito. Ya. A ver, nos quedan, nos quedan. ¿Qué, mi amor? Dime, Agustín. Ya, que yo como saludable y tengo una cama elástica y en esa antes de las clases, en las mañanas siempre me pongo a saltar ahí. Perfecto. Bueno, bien. La idea de cuando yo como, de repente, como una comida chatarra, para quemar esas grasitas de más, ¿qué debo hacer? Ejercicio. Debo hacer ejercicio, bailar. Educación física. Actividad física. Si ustedes, por ejemplo, no sé, ya, el día domingo se van a comer el bistec con papas fritas, ¿cierto? Un poquito de ensalada y un rico helado. Ya. Un patente de choclo. Y luego, parece que comí mucho ya. Voy a reposar, pero después voy a hacer actividad física. Correr no es necesario. Es simplemente como lo hicimos hoy día. Bailar, moverse, saltar, ya, zumba. Eso. Y con eso nosotros estamos quemando las grasas de más que nos comimos. Pero si yo como y me voy a jugar al computador o al celular, ¿quién es el que está haciendo ejercicio? No, no, no. Los veo. Los puros veo. ¿O no? Ya, yo me acuerdo que eso se llama como... Sedentarismo. Ya. ¿Cierto? Ya. Ya, no más. Tenemos que escribir aquí. ¿Qué niños están comiendo alimentos saludables? ¿Qué letras? A ver. Vamos a contestar. La A y la C. Muy bien. Vamos a contestar aquí. Ya. La A y la C. Aquí mismo vamos a contestar en el libro. Entonces. A. Pero... Letra A y C. Ahí está. De tres ejemplos de otros alimentos que forman parte de una alimentación saludable. Ah. Ya lo dijimos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya. A ver. El pino dijimos. El pollo. ¿Qué más? El tomate. Tomate. ¿Qué más que comimos el día? ¡Lapio! ¡Lapio! Que no tenía calorías. ¡Lapio! Que solo tenía una caloría. ¡Lapio! ¡Lapio! El A. ¡Lapio! 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 Vamos a colocar aquí abajito. Número dos. ¡Lapio! Y vamos a responder. Apio. Apio. El pepino. Y algo que igual es parecido al apio, que es la lechuga. ¡Ay, qué rico la lechuga! ¿Dónde está? Ya. Vamos a colocar ahí dos. Ya. Y la número tres dice, ¿en qué? En función de los ejemplos dados. ¿Por qué crees que forma parte de una alimentación saludable? ¿Por qué estos tres alimentos que pusimos son saludables? A ver, Richard. Ya, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Richard. Porque tiene vitaminas. Ya, dime. ¿Qué? 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 Ya. ¿Qué? 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 Dime, Richard. ¿Qué? Ya, porque tiene vitaminas. Eh, Juanpi. ¿Cuampi? Porque saludables no tienen calorías. Ya. Sabemos que son saludables, pero porque no tienen calorías. Tienen pocas calorías. Porque tienen muy pocas calorías. Ya, lo mismo que dijo Juanpi. Ya. Vamos a colocar el por qué. Vamos a colocar el número tres. Aquí abajo, aquí. Al ladito voy a colocar el tres. Ya. Juanito. Número tres. Porque todo junto. Porque no tienen, no, porque tienen, no, porque no, porque tienen pocas calorías, con tilde, pocas calorías, coma, ahí lo voy a colocar para abajo, pocas calorías. Pocas calorías, coma, fibra, fibras. ¿Qué son las fibras? Son los hilitos que tienen las verduritas que nos ayudan a limpiar nuestro intestino. Y arrastran toda la grasita que uno ha comido y nos va limpiando nuestro organismo. Fibras, vitaminas, etcétera. ¿Cómo se abrevia, etcétera? E, C, C. Muy bien. Ahí yo puse, abajito del tres, puse lo que corresponde. Y estaríamos ok. ¿Ya? Y para la próxima semana, niños, quiero que lean la siguiente, la siguiente soja. La lean. Ya, quiero que la lean, no hagan nada, solo leerla. Hasta la cuarenta y tres, creo. A ver, espera, deja ver aquí. ¿Ciiento cuarenta y tres? ¿Ciiento cuarenta y uno? Sí, ciento cuarenta y tres. Espera. Quiero decir, quiero decir algo sobre la sandía. Chuta, se me fue. Ya, pero yo te digo, ¿dónde quedaste? Dime, Agustín, de la sandía. ¿Qué es la sandía? La sandía es la fruta más buena porque tiene más agua y tiene muchas más vitaminas que las otras frutas. Sí, tiene. Bueno, la sandía es igual que muchas otras frutas. En cuanto a vitaminas y minerales. Oye, la sandía es la fruta más buena. ¿Qué es la sandía? La sandía es la fruta más buena. Oye, la sandía es la fruta más buena. Lo voy a hacer. Vibras, ¿y qué más dije? Y vitaminas. Vitaminas. Etcétera. O sea, ¿qué quiere decir etcétera? Porque ya puedo escuchar otras cosas más, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Listo? Ya, entonces, guarde. Vamos a guardar. Y la próxima semana, mis niños, todas estas semanas lean la 41, la 142 y la 143. Pero solo lectura, ¿ok? Sin hacer nada. Ya. Sí. Ya en la semana y en el fin de semana tengo que leer porque ya me quedo con mi papá. Siempre hago esta rutina. Ya. Pero le he ganado. Gracias.